A partir de ahí empieza un poco, pues, lo que cada uno quiere hacer. No lo consideraría un fracaso tampoco. Estaba llenísima de inseguridades. Fueron los meses más duros de mi vida, tantos obstáculos. Intento regresar. No puedo explicar sobre los celos. De una mujer extremadamente celosa. Desde que anunciaron su separación el pasado mes de junio, Shakira y Gerard Piqué se encuentran en el ojo del huracán y continúan dando titulares a la prensa del mundo del entretenimiento. De hecho, hasta ahora el momento más escandaloso de su ruptura había sido entonces que el famoso futbolista tenía un amante, que además ahora públicamente la ha estado mostrando como su novia, y con ella lo han captado ya en varias ocasiones después de que se revelara su identidad. Sin embargo, ahora una reciente noticia ha trascendido en esta polémica ruptura, y es que se ha dado a conocer la frase con la cual el famoso defensor del Barcelona terminó con la talentosa colombiana. Y es que mientras vemos que ahora Gerard Piqué va como a toda prisa con su nuevo amor, y que incluso muchos medios ya aseguran que hasta viven juntos, lo cierto del caso es que recientemente los también abogados del catalán han anunciado una vez más que no se ha logrado ningún tipo de acuerdo en la negociación que justamente hace referencia a la custodia de los niños que tienen en común. Seguimos las dos partes en negociaciones, para intentar alcanzar un acuerdo, pero por el momento no ha sido posible. Fue lo que expresaron los abogados del defensa del Barcelona. Sin embargo, en la información también se estuvo destacando que ya los dos hijos de la cantante y el futbolista conocen a su nueva novia, y que por ello incluso Shakira desea proteger la estabilidad de sus dos hijos menores. Pero fue ahora que la polémica comenzó a calentarse aún más, cuando recientemente el famoso paparazzi Jordi Martín estuvo señalando entonces aquella famosa frase que estuvo utilizando Gerard Piqué para terminar con Shakira. Shakira, las cosas no están bien. Yo estoy muy agobiado con las empresas. Estoy pasando un bache y necesito un espacio. Definitivamente una excusa que más de una vez he utilizado a lo largo de la historia para romper una relación. Pero asimismo este famoso paparazzi también estuvo revelando la respuesta que aparentemente le habría dado Shakira a Gerard Piqué. No te preocupes que yo me voy 17 días a Los Ángeles para hacer un talent show, y vas a tener espacio. Sin embargo, según incluso estuvo mencionando Jordi Martín, la cantante al parecer tenía la esperanza de que la situación que ella atravesaba con Gerard Piqué no era tan delicada, y que justamente tras el retorno de su viaje todo se arreglaría. Pero también se estuvo revelando recientemente que esta pareja de famosos atravesaba una difícil situación en su relación desde el pasado diciembre del 2021, y aparentemente Shakira le estuvo pidiendo a Piqué que fueran a terapia antes de aceptar que se acabara la relación por completo. De hecho, según la información de este paparazzi, cuando Shakira llega de Los Ángeles le hace ese planteamiento a Gerard Piqué quien le dice que no, que ya la relación simplemente se había acabado, y que no había más nada que hacer. Es entonces cuando ya Gerard Piqué le plantea seriamente a Shakira una posible separación. Recuerda que esto es Famous Close Up, no te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.